Bueno chicos, vamos realmente bien, ya la fase número 4, como ven no están tan complicadas Ahora tenemos que interactuar con la computadora de un agente de la orden imaginada Listo, como ven nos marca todas las ubicaciones que tenemos antenas Nos marca también complejo corriente, las diferentes antenas Así que ustedes pueden dirigirse a cualquiera Pueden dirigirse a esta, esta, interesante la que a ustedes les parezca Yo me voy a dirigir a la que me pase como más cerca de donde aparezca el autobús Y para que vean donde está, como luce el computador Y digamos que para que lo hagan mucho más rápido, vale Bueno chicos, como pueden apreciar yo me estoy acercando a esta ubicación, vale Porque pues digamos que el autobús me pasó por esta zona Entonces decidí venir aquí Esta zona cerca detrás de Campo Caliguine Aquí al lado de acampamiento Abadejo Y lo que tenemos que hacer es dirigirnos rápidamente Sino que me dejé caer bastante ¿Por qué decidí venir a esta ubicación? Porque se supone, y si no viene nadie En esta zona casi no suele venir Aquí también pueden completar, es de los guardias Como pueden apreciar aquí tenemos guardias, uno o dos Si no me equivoco Y el computador lo tenemos aquí, 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 vale Casi que no me vaya a eliminar Aquí lo tendríamos y con eso completaríamos el desafío, vale Es un computadorcito así como de la época 2 Y lo completarían súper, súper fácil, vale Espérate que no me vayan a reventar Ya les traigo la fase número 5 chicos Para que vayamos terminando este desafío legendario De esta semana número 8 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!